Será este martes cuando los representantes de los diversos sindicatos de Pérez Celedón sostengan una reunión para definir detalles de la protesta contra el tema fiscal programada para el 10 de septiembre y que promete tener mucho movimiento en las calles de Pérez Celedón. Vamos a unirnos todos los sindicatos para planificar los movimientos que vamos a hacer para esos días. Por lo general lo que hacemos es reunirnos a las 8 de la mañana en Casa de Ande y de ahí luego tomar las calles, cerrar lo que es la Interamericana y hacer una marcha por el centro de Pérez Celedón, primero hacer una concentración en Casa de Ande donde por lo general se explica los puntos de la huelga para muchas personas que aún no tienen el conocimiento pleno de lo que se está luchando y cómo van los movimientos allá en San José, cómo van las negociaciones y después de ahí por lo general lo que se hace es salir a las calles a manifestarnos para que todo el pueblo vea qué es lo que se está luchando. Esta huelga tendrá el apoyo de los diversos sindicatos así como de sectores de transportistas. La caja, el ICE, el ANDE, el SEC, APSE, ese fue el llamado que se hizo y pues prácticamente el país va a colapsar porque son muchísimos los sindicatos que se van a lanzar a las calles para ese día, entonces es un llamado masivo a tomar las calles del país para ese día, también tenemos que se nos va a unir la fuerza roja para ese día, los traileros, los autobuseros, en realidad es un llamado muy grande de muchas instituciones, muchos sindicatos que están unidos en contra de este proyecto 20.580. En primera instancia el movimiento estaba programado para este lunes pero luego se decidió que fuera el 10 de septiembre. Tema fiscal, sí, en realidad este texto sustitutivo que se implementó en estas semanas anteriores es un tema nefasto para todo el sistema público donde de aprobarse sería algo muy duro para todos los salarios públicos y sería un colapso en realidad, sería algo muy preocupante, veríamos muchas personas muy afectadas, es por eso que estamos en la lucha, no es que estemos en contra de pagar impuestos, eso que quede muy claro, lo que estamos en contra es de este proyecto como tal, eso es, estamos en contra de que al pobre siempre se le dé duro y al rico no se toque, a las grandes empresas no se toque. Esta huelga podría extenderse por días según los propios sindicatos, lo que pone como gran interrogante las celebraciones patrias que comienzan el propio lunes y que tienen sus principales actividades el 14 y 15 de septiembre. Las actividades patrias continúan, eso está ya planificado, eso no se posterga ni se elimina, el 15 de septiembre está ahí los desfiles, el 14 también, entonces es que cada institución pues junto con los padres de familia porque me imagino que todos los docentes vamos a estar en huelga ese día, no podemos participar de las actividades, al estar en huelga sería algo que estaría en contra de lo que estamos en ese momento luchando, entonces sería unirse en los padres de familia con los directores en estas semanas que queda para que el desfile sea un éxito como ha sido siempre, por lo general siempre ha habido ayuda de padres en estas actividades. Una enorme protesta se avecina dentro de ocho días y en Pérez Celedón ya se alistan para ser parte. ¡Gracias!